¿Tuviste víctima de trata? Sí. ¿Tuviste secuestrada cuánto tiempo? Dos años y cuatro meses. Dos años y cuatro meses. Dos años y cuatro meses. Yo siempre digo que mi hija es un ángel que despertó el delito de trata de personas en la Argentina y en el mundo, ¿no? Porque la causa de mi hija salió a nivel mundial. Salió a nivel mundial. ¿Es un negocio redituable la trata de personas para explotación sexual? Es el tercer negocio criminal en el mundo junto con la venta de armas y el narcotráfico. Desde que la trata de personas empezó a ser un problema público, una política pública, en 2008 se hizo una ley, en 2012 se modificó. ¿Cuántas víctimas fueron liberadas? Se han rescatado alrededor de 6.600 personas en la Argentina desde el año 2008, en las cuales 3.100 más o menos son víctimas de explotación sexual. 3.100 son víctimas de explotación sexual. Y ya no es nada lo mismo. Mi vida no es la misma. Porque a mí nadie me va a pagar el daño que me hicieron. Y tengo una enfermedad que no tiene cura. Tengo una enfermedad que no tiene curación ya. Me contagieron en la HIV y no tiene curación. Me la cagaron a la vida y me arruinaron más todo mi vida. ¿Qué es la trata de personas para explotación sexual? Es un delito que tiene como fin explotar sexualmente a las mujeres, niños, niñas. Se diferencia de la explotación sola porque hay un proceso previo. Donde las mujeres son captadas, trasladadas a otro lugar, alejadas de sus vínculos. Y finalmente, alojadas en un lugar para su explotación. Para su explotación. Para su explotación. Para su explotación. ¿Se secuestraron dónde? Un día, yo trabajaba en casa de familia. Me expresaron a mi madre, que vive en el Colmenar. ¿Acá en Tucumán? Yo tenía un presentimiento que alguien me venía siguiéndome. Entonces seguía caminando. Solo está, siento que freno un auto. Negros, virus polarizados, sin patentes. Se bajan dos hombres grandotos. Lo único, lo último que recuerdo es que me han puesto un pañuelo en la cara. Algo que me durmió. Y cuando me desperté, estaba dentro de un sótano. Hace dos años y cuatro meses, ¿cómo finalmente pudiste salir? Me escapé. Y nosotros le pedimos ayuda al camionero. El camionero entró a la habitación, pidió estar con nosotros a las tres, pagó por nosotras. Y nos dijo, ustedes que estén acá, van a salir el camión mío. Hace así, yo voy a dejar la puerta abierta. ¿Se la jugó? Se la jugó a perder o ganar. Cuando volvíamos con las otras chicas, a mi amiga, a Gaby. Le metieron un tiro en la cabeza y la ramearon con el auto. Porque al camion no siguieron. La mataron sin una mínima de piedra. Estamos acá en la calle Tame, en mi casa, que viví toda la vida. Y bueno, desde acá salió mi hija el día 3 de abril del año 2002, cuando ella desapareció. Alguien de acá a la puerta, caminó hasta la esquina, hasta esta esquina, que casi son más de un poquito más de media cuadra. Cruzó la calle y ahí la secuestraron. ¿A qué hora es esto, más o menos? Entre 9 y 9 y media de la mañana. ¿Y a dónde iba Marita? Marita iba camino al hospital, la maternidad, Nuestra Señora de la Merced, así se llama. ¿Está acá nomás? Sí, seis cuadros son de acá. ¿Vos estuviste secuestrada con Marita? Sí, sí, he estado con ella. La he visto la primera noche que me han llevado. ¿Cómo es que esta gente opera psicológicamente? Te dicen, mirá, ahora ya estás ultrajada, ¿quién te va a querer así? O sea, te hacen que te creas que ya no sos nada. Te hacen creer muchas veces que tus padres no te buscan. Inclusive ellos buscan que te hagas adicta, adictas a las drogas, para que dependas de eso. Troce hombres que le decían don chenga y nos decían que le demos los brazos y nos inyectaban en los brazos. ¿A todas las chicas? A todas las chicas. ¿Con esa droga? Y la que no querían le pegaban. ¿Y una droga que te dejaba como atontada? Te hace perder el conocimiento de sí misma. No sabías quién era. No sabías quién era. El poder de los tratantes está en que es un negocio multimillonario. Tienen que entenderse también eso. Multimillonario porque va pegado con la droga, porque a las chicas las drogan, las hacen adictas de la droga. Las hacen vender droga, las usan como mula para que lleven la droga. Las hacen vender droga, droga, las hacen adictas de la droga. Tengo a mi hija que es discapacitada y que todavía no se sabe, digamos, si la discapacidad que realmente tiene mi hija es realmente debido a las drogas que me han puesto ahí a la alteración de género. Entonces, todos los días tenés que levantarme y verla a mi hija ahí postrada en una cama. Es como, es fuerte para mí. Es fuerte para mí. Para poder ejercer esa explotación, las drogan, las violan, les pegan. Es decir, se produce toda una situación de ablande que transforma en una mujer que es víctima de explotación sexual. Y después el ejercicio del terror, donde le dicen si te escapás, matamos a tu mamá. Si te escapás, violamos a tu hija. Si decís algo a algún cliente, tu hermanito termina en una zanja. Nos hacían ver las fotos de la familia que no iban a matar a la familia. Te mostraron las fotos de tu familia. Y ahí yo veía a mis hijos, veía a mi mamá, a mis hermanas, cuando iban a la escuela. Mi mamá cuando estaba barriendo la vereda. Mi hija cuando iba yendo a la escuela. Y fue un momento muy difícil para mí. Tener que elegir entre mi vida y la vida de mis hijos y de mi familia. Elegí la vida de mi familia. Yo no le desearía a ninguna mujer pasar lo que yo he pasado y ver las cosas que yo he visto. Porque vos no te imaginás lo feo que es. Que a chicas que se quedaban embarazadas de 4, 5, 6 meses, hasta de 9 meses, la tiraban sobre una mesada, le abrían las piernas y le hacían aborto en carne propia. No te imaginás lo que hay que te hagan ver eso. Y que te desean que así lo van a abrir a tus hijos, que así lo van a hacer a tus hijos. ¿Eso lo hacían adelante de ustedes? Adelante de nosotras para Torre Rural. Cuando los tratantes te sacan o vas por la calle, ellos saben que vos no vas a hacer nada. Sí, saben. Vos podés estar sentada tranquilamente en un lugar público y no vas a decir nada. No vas a decir nada porque es tanto el miedo. O sea, te dan todo el tiempo, te están diciendo que tus hermanos, que mira que le puede pasar algo a tus hermanos, que a tu mamá. A mí una vez me han llevado en un auto con vidrio polarizado. Y mi papá iba a la par en la bicicleta y yo iba ahí a la par de él. Ella iba a sentar a la par y me decía, mira ahora si le toca el auto, si le toca la rueda a la bicicleta y tu papá se cae y le pasa el colectivo por encima o algún auto, ¿qué van a hacer tus hermanos? ¿Alguna vez fuiste a un prostíbulo? Más de una vez. Sí, fui a unos par, fui. ¿Cómo son? El paraíso. Sí, fui a unos par de casas y locales. La mayoría son casas. Casas. Y el que fui a la Ruta 9 era una casa. Estaba muy bueno. Siempre que hay un prostíbulo, ya sea bajo la forma de whiskería, siempre que existe eso y siempre que hay chicas ahí adentro, ¿hay un proxeneta? ¿Hay alguien que se está enriqueciendo? Hay un explotador. En todos los casos, mi hijo, te lo digo siempre. Siempre. Hay un proxeneta. Pero eso de que uno muchas veces dice, no, bueno, las chicas están bajo su voluntad o están ahí porque quieren. Están controladas. Claro. Eso es una mentira. Por eso. Porque las extorsionan a las chicas, entonces las chicas no pueden decir nada. Con el miedo no hablás. Te sentís aturdida. Te sentís con temor. Te hacen sentir el miedo. Porque te das vuelta, es donde te das vuelta dentro de un salón, de una whiskería. Solo veis que están custodiándote las 24 horas. Lo que pasa es que en esos momentos, siempre que vos estás hablando, te ven un rato largo conversando con la chica, siempre viene otra compañera, o más viejo, o más veterana, y las agarra y las apura. Bueno, va a pasar el cliente, va a esto, que le vas a pagar una copa, o si vas a hablar tanto de esto, o la saca directamente y se queda ella. O sea, vos te sentías vigilada todos los días, todo el tiempo. Me dejaste cuando nos sacaban a todo el salón. Hacer lo que ellos querían, a vestirnos como ellos querían, y si no lo hacías, te pegaban entre medio de todos los clientes. ¿Vos estuviste? Te tuvieron una... En una whiskería. ¿Una whiskería? En el desafío de La Rioja. O sea, cuando vos la ves, ¿a vos te secuestran y te llevan a La Rioja? Sí. ¿De una? Sí. ¿Y ahí fue donde la viste Marita? Sí. O sea, que Marita estuvo en ese evento. Sí, se estuvo ahí. ¿Cuán importante es que la investigación empiece inmediatamente cuando una chica desaparece? Es muy importante que la denuncia se tome inmediatamente. ¿Nada de dejar 24 horas? Nada de que por pedido de paradero. Desaparición de personas. Desaparición de personas. Yo eso le digo, y sigo renegando acá con la policía, porque vos tomale la denuncia y búscala. Cuando aparezca, ahí se va a saber. Ojalá no sea trata de persona, le digo. Ojalá se haya ido con el novio. Ojalá esté en algún lugar y esté enojada. Pero en estos casos hay que pensar por la negativa, no por la positiva. Por supuesto. Se estima que son 32 mil millones de dólares que produce la trata por explotación sexual y laboral en el mundo. Y la Organización Internacional del Trabajo hizo una evaluación que una mujer que es víctima de explotación sexual produce una ganancia de 100 mil dólares por año. 100 mil dólares por año. Aparte de los procenetas, explotadores de las mujeres, participan en cometer el delito, policía, el mismo Estado, porque si no, no podrían existir las redes de trata de personas si no hay complicidad de varias instituciones del Estado. Después que estuve un año, yo salí de ahí, por mano de un cliente salí. El error más grande que yo cometí cuando me opine acá a Tucumán fue denunciar a los riojanos. La misma comisaria del Colmenar me cargaron arriba y una tráfico y me llevaron. ¿Una tráfico de la policía? Una tráfico, no. Una tráfico particular. ¿Me llevaron de vuelta al mismo proctíbulo de la rioja? Porque no te cuidaban, porque no te daban el profiláctico, porque no te compraban las inyecciones, chicas que se quedaban embarazadas y la tenías que ver, matar a su bebé ahí encima de una mesada y pegar grito que la ayuden y nadie la ayudaba. Chicas que morían ahí, chicas que han muerto en el intento de escaparse y nadie te ayuda. Ahí no existe la ayuda. Acá la policía está prendida con todos. La policía se vende a cualquier precio acá. Para mí no es fácil, porque yo he visto un montón de cosas. Cabar pobela para enterrar bebé, cabar tierra para enterrar chicas y yo veía cómo lo hacían y todo eso está en mi cabeza. Por más con tratamientos psicológicos, psiquiátricos que me quieran hacer, eso de mi cabeza no se va ahí, porque es un recuerdo latente que voy a tener. ¿Esta foto de cuándo es? Esta foto de Marita, cuando Mica tenía ocho meses, bueno, vivíamos una vida normal. ¿Y Marita cuánto tenía acá? Marita tenía acá 22. ¿A Marita la secuestran con 23 años? Con 23 años. O sea, 23 años. Sí, sí, sí. ¿Una nena? Una nena, sí. ¿Y Marita hoy tiene 35? 35, sí. Y con mi esposo, nos pusimos de novio a los 17 años y a los 21 nos casamos. Y estuvimos juntos, bueno, hasta que él se murió. Claro, tu esposo falleció en el 2010. En el 2010. Él se murió de tristeza y, bueno, no pudo soportar todo este dolor y la veía Mica y era como que la veía su hija porque Micaelita es muy parecida a Marita y, bueno, ¿qué va a ser? Contribuyo que era triste por un padre y llega a un próstigo a buscar a su hija y como todo estaba a media luz, a penumbra, anda mirando en el culo toda vez y dice, es tu hija. Es muy doloroso. Y más cuando vos vas y en el camino y ya vas a ver que no la vas a encontrar. ¿Vas a parar algún día de buscarla? Nunca jamás. Nunca jamás. Nunca jamás. Ustedes van a comprobar y me van a ver luchar hasta el último día de mi vida. Y si yo no la encuentro a mi hija, estoy segura que Micaela va a seguir buscando a su madre. Es como se dice, si no hay cliente, no hay trata. Y cada vez que quieran entrar a un lugar de esos, piensen que pueden estar sus hijas, sus madres, sus hermanas o algún ser querido. Que piensen en eso. Sus madres, sus hermanas, sus hermanas. Piensen en eso. ¡Gracias!